¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa nada, utiliza la Potick, Shios, sigue golpeándole, coloca el Silence y el misscoyle de último. Oh, ew, 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 precisa la jugada. Acá tendrían que matarla en la parte de arriba, ¿no? Está un Earthspike, pero ahí está el Invoker, listo para hacer el comeback. Oh, oh, cuidado, el Shrack sería la primera kill a favor del equipo de Incubus. Y la rotación de Black Soul aprovechando esta runa de Haze para terminar matando a los planer del equipo de Binomista. Se quedaba solo en la parte de arriba el buen Shrack. Pero o sea, creo que se confía mucho el Shrack, ya estaba en nivel 6 el Bloodseeker. Muy bueno lo que está haciendo. Oh, oh, la X, pero ahí está el Phantom Embrace. El torrente, Blin, termina impactando de manera eficiente. El Silence es bueno, no es suficiente el Tornado. Vamos a ver el EMP también. Oh, esquivas. Nuages le termina impactando de todas maneras, pero ya que no está en un nivel tan alto, el EMP no drena tanta mana todavía. Para tratar de matarlo, ojo, cuidado con Benny. El EMP lo podría dejar sin Ultimate. No tiene mana, pero tiene las Sticks. A ver si es suficiente o no. Parece, le faltó el mana. Ahí está. Llegó el Nuages, el Healing. Uy, lo salvó de esta manera. No me lo creo, era un gang de tres. Y no termina conectando. Uy, cuidado. Uy, juega con fuego. Nuages está muy atento, ¿no? Como dije, va a ser el MVP de esta partida. Y lo va... En estos 10 minutos, es todo Nuages. Sí. Con esa pot y chip, con esa curación. Ahí está, el Counter Gang por sobre el carry rival. La X, el barco. Conecta de manera eficiente el Split Earth. La combinación con el torrente. Y el daño suficiente para terminar matando a Berna. Y ahora Sladin por Zappo. Por Padrino, pudo haber muerto o no. Decide retroceder al final. Sexy Fat, no se quiere sobreestendir. Está el Titebringer. La X. Aretes. A ver si responde con el Phantom Embrace. Ajá. No le permitió utilizar el combo. Bien, 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 bien. Buen trabajo por parte de este Grimstroke. Termina salvándole el pillaje con su compañero. El invocar de la parte central. Otra vez el Earth Spy. Qué molesto. Tiene demasiado rango, ¿no? Parece que tuviera Everlands. Ya tiene el... Mira, el Mordigan, ¿no? Mira el Network del... Casi 6K, el Kunkka. También sin... Bueno, acá vamos a otra iniciación. Ojo, que ya hay Finger. Fingers. Se va a morir. Ay, 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 no. El Titebringer no es daño suficiente. Sin embargo, el golpe final lo da Mini con su Kunkka. Oh, el Hex al final. El Hex. Robó el Hex. Pensaba robar el Finger. No pudo. Uy, no me digas que es un solo kill. No, no, no. Verna tiene que escapar. Pero el Raptor no es suficiente, Mazoku. 309 de oro. Se está desplomando. Y Incubus, ¿no? No hay respuesta en la parte de arriba. Sus ricos tips. Ay, soberbio. Soberbio, binomistas ahí. Nada. No le ha salido nada muy bien al invocar. No lo sé, Rick. A ver, iniciación otra vez por sobre el Abadam. Pero él tiene dos vidas. Cuidado con Nuages. Activa la Potix Shield. Se mantiene con vida. La Telekinesis. El Rubik roba. La Potix Shield de nuevo. Que se le trabaja. Ahí está. El Borro de Time. No hay TPs en respuesta. Creo que lo van a dejar morir. Phantom Embrace de nuevo. Pero se demoran demasiado en matar al Abadam. Wow, parece que han matado un Cor, ¿no? Pero mientras tanto. Sí, en cambio. Ok, yo te doy mi Abadam. Dame tu Torre 2. En la parte de arriba. Tomo tu Outpost y de manera temprana te robo experiencia. Exacto. Está bien pagado, ¿no? Porque ese EMP va a ser un dolor de cabeza. Jupiter, cuidado. Que tiene los Aetherlands. A ver si lo puede terminar encontrando. No, todavía no lo tiene. Ojo, no tiene el rango. A ver, el Kunka va a llegar. Y el Earthspike con la puntita le termina alcanzando. El Hex. La X. No. No se va a aprovechar la estampida, Masoku. Y le baila. Y lo goza. Ya está muerto en la bolsa. El Finger se lo guarda para después. Y le baila a Jupiter, ¿no? Y otra vez lo baila. Uf. Soberbio. Y no tipean. Eso es lo bueno, ¿no? No tipean. Sí, ya esta vez creo que un tip hubiese sido demasiado doloroso para el rival. El Fair Play por parte del equipo de Binomistas. Sexy Faddle. Rubik que robó. Oh. El Diaboligueric. Ahí está. Y ya tienes como bajarte una torre. Que sea, ¿no? La torre medio. De repente haces un smoke. Te bajas una torre. Y le das espacio un poco, ¿no? O tal vez oro, ¿no? X. Torrent. Y acá muerto Slade. Rubik trata de escapar. No puede hacer nada. La cadena de Lockdowns es demasiado certera. Muere de esta manera Slade. Y acá tranquilamente Binomistas se puede ir por un lado y acabar con esta partida. La torre de medio. Y a tal vez roja. Se metió en la boca del lobo. Como para morir. Le terminan lanzando hasta el zapato. Y es un kill súper importante para Verna. Bueno. No se debe confiar Binomistas. Boca atrás mío. Vamos a responder. Sube. Pero al final no había nadie. Oh. El Abadán corre peligro. El Brodor Time activado. Trata de escapar. Pero Link's World lo controla de forma eficiente. El torrente. Ahí está. El daño pesado. Van a terminar matando a Nuages. Y la ruptura por sobre Mini. El Red Fire Blast. El Tornado también. Verna parado sin follow. Pero cuidado con el EMP. Ahí está. Lo dejan sin maná. Benny trata de pelearlo. Sexy Fade aparece. Tiene sin embargo el Char. Ya preparado. Ahí está el Blood Ride. Cuidado con Benny. Recibe castigo. La BKB de Verna. Trata de aprovecharla al máximo. Pero ya se le acaba. Ahí está el Soul Vine. Llega el barco también. El doble Phantom Embrace excelente. Pero tiene BKB el Kunka. Pero no conecta. El barco no termina conectando. Sin embargo el Speeder sí lo hace. El Figure of Death. Para liquidar a Verna. 12 a 4. Intercambio. 2 por 1. Yo creo que estaba bien la parte de Incubus. Mataron al... Bueno. Le dejaron sin Renka al Raking. Pero ahí ya era back. Ya era decir. Ya no tenemos nada. No tenemos como combinar el Linkswell. Prolonga tanto las Teamfights. Que esa BKB le queda muy cortita al Hard Carry. El equipo rival. Al final de cuentas termina muriendo por eso. Se va a ir por una. Cuidado. 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 Detección. Si la hay. Cuidado. Encima. Arete. Estás muerto. Wow. Bueno. Al menos tienen un Ward. Bueno. Lo destruyen. Rayos. No duró demasiado este Ward. Cuidado con Jupiter. Ahí estás. Va desplazando este Lion. Que termina optando por unos Aetherlands. Lo normal es ver una daga de primer ítem en un Lion. Pero creo que los Aetherlands también le aportan bastante. ¿No? Cuidado con Mini. La ruptura encima. No le importa. Le baila. Ahí está la X. No. Verna. A ver. A ver. Sí le colocó la X. El Kunka. Uy. 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 Pero activó la BKB. Ahí está. Aretes aquí. Esto junto entre las sombras. Uy. No. Era muy buen posicionamiento de Aretes. Ya lo vieron. Y ahora de cómo te liberas de esto hermano. Split Earth. La cadena de Lockdown. Red Fire Blast. Bumba. En la bolsa. No hay manera de que sobreviva. O sea. Ese posicionamiento entre los árboles es muy bueno. Nadie te ve. Nadie revisa ese lado. Pero tienes el Diabolite Edic. Y aparte no tenías el Ultimate en el Blue Cheekers. Cuidado con Benjas en la parte de abajo. Jupiter lo puede terminar encontrando. A ver. A ver. Obvio. Ahí está el Hex. Y el Earth Spike. Ok. Hay buen control. Sin embargo será suficiente. Tiene la estampilla. Tiene la daga. Oh. Tiene Shard. Tiene Shard. Excelente trabajo. Le esquivó el Stun. Ahí está. Llega Sexy Fat. Benjas está solo. En el rincón. Quita calzón. Oh. Ese crítico de mil de daño. Benjas en la bolsa. En la bolsa. Pero qué bien Jupiter que está. Viste. Pick-ups constantes por parte del equipo de binomistas. Y otra vez. Mira. Otra vez. Ferna. Ay. Ay. Papito lindo. El finger of dead. El torrente. Y el golpe. No. Al final de cuentas. Se logra escapar. Ferna sobrevive. Buen trabajo por parte de Benjas. Pero ya está Jupiter robando el maná de los rivales. Le cuesta muy caro el Typhbringer. Bata al Rubik. De un solo golpe. Wow. Ese daño del Typhbringer. Hace. Bueno. Y ahora tiene. Tiene el Agandine Scepter ya. El Rubik. Si no le fascina los planes. Que podrá robar. Cuántos poderes puede robar. Pero cuál es más importante. No. Sigo pensando que la potencia es el más importante. Tal vez el Earth Spike. No le termina cayendo el Typhbringer. No pasa nada. Aretes. La Glimmer Escape. Ojo que parece que sobrevive. El Blood Ride. Ahí está. La ruptura. Sunstrike. Sunstrike para terminar matando a Jupiter. Pero le puede gastar la vida al Invoker. Utilizan la estampida. Trata de desenganchar. El Soulbind conecta al final de cuentas por sobre el Abaddon. El Defining Blast. Vas a terminar matando al Raid King con mucha facilidad. Y ahora Mini utiliza la X. Viene el barco también. Verna activa la BKB. Back Soul está en la bolsa. Cuidado con Verna. Ingresa Benjas. Ahí está. La pelea continúa. Linkswell. Termina conectando por sobre el de Shrack. Se mantiene con vida el Abaddon por ahora. Pero Verna sigue golpeando como si hubiera un mañana. El Red Fire Blast. Benjas por ahí sigue golpeando también. Pero Verna sin BKB y solo contra tres no va a resistir. Le hicieron focus a un Abaddon. En posición cinco. Ahí muy buena X por parte de Mini para que puedan romper. Finalmente este set de racks. No le importa nada a Beni. Termina encontrando a Slavik el Typhbringer. Lo corta en dos. Binomistas. Wow. O sea, creo que Binomistas está jugando muy bien. Tirando sus poderes también excelente. Beni esperando el timing perfecto para poder meterse. Mientras que focuseaban a su posición cinco que era el Abaddon. Benjas que te pega y alguien se compra. Y ese es Liding. Sí, sí, sí. Pero por las puras. Porque ya tu set de racks ya no existe. Ya te rompieron todo. La verdad es que aquí la situación está bastante complicada para la escuadra de Incubus. Creo que en esta teamfight terminan peleando bastante bien. Pero es la diferencia de recursos en el equipo de Binomistas que complica tanto las cosas a los peruanos. Logra matar si bien al Lion y también al Abaddon. Matan una vez al Red King. Pero en la segunda vida ya no lo puedes matar. Es muy difícil. Ya se acabó tu BKB. Ya utilizaste tu Sunstrike. Ya has utilizado también la ruptura, la estampida. ¿Cómo lo puedes terminar parando? Y de su lado tenía el Kunka. Y el Shrack que si bien lo controlaste con el Inkswell. No lo vas a matar. Y acá vemos una... Bueno, es el último teamfight, ¿no? Ahí está el Hex. ¡Uy, qué bonito! El Spike por sobre dos. El Red Fire Blast en follow-up. El Invoker a punto de morir. Activa la BKB. Y la estampida trata de escapar. Ahí está. El Inkswell será suficiente. Van a terminar atrapando al Grimms. Se mantiene con vida el Abaddon. Está tratando Benjas de matarlo, pero no puede hacer nada. El Huffe Stombie trata de escapar. La daga no está disponible, Benjas. ¿Estás muerto? ¡Uy! Se salvó. Parece que sí. Sobrevive, pero el GG ya es cantado. La escuadra peruana lo acepta para el minuto 32 de partida. Esto se acaba 24 a 7. ¡Gee, gee! How play totalmente de binomistas, ¿no? 24 a 7 acaba este marcador. Ganan todas las líneas.